todos, y bueno, entrando en materia, ahora sí, mi querido maestro, dicen que Carlos Salinas, el último de los expresidentes del periodo, bueno, mejor, el primero. ¿En que inició? Sí, el primero de los expresidentes del periodo neoliberal, exactamente, con justa razón, estaba yo pensando en la posrevolución, pero bueno, Carlos Salinas fue el primero de los expresidentes, pero sí fue el último, el que tuvo una partida presupuestal, cuyo gasto no estaba sujeto a comprobación, se le llamó, te acuerdas, la partida secreta, y fue eliminada después por el Senado de la República, pero este expresidente tiene otras, otros haberes en su actuación, como se me viene a la mente, y lo he estado revisando, básicamente lo que es el haber iniciado la desincorporación de algunas empresas productivas del Estado, que fueron entregadas a manos de particulares, hablemos concretamente, por ejemplo, de teléfonos de México, sin duda alguna, aquí, en esta entrega de algunas empresas paraestatales que pasaron a ser del sector particular, pues cabe ahí algún delito, por lo menos el de traición a la patria. El delito de traición a la patria, maestro, también se ha cuestionado mucho, porque casi todos los expresidentes que van a ser sancionados, o que van a ser puestos en la mesa del banquillo, los acusados, el próximo primero de agosto, pues casi todos incurren en el delito de traición a la patria, pero traición a la patria, creo que ya está desfasado para poder presentarse como un delito vivo y vigente para algunos expresidentes. ¿Consideras tú que pueda haber todavía muchos delitos, o algunos ya estarán, dicen ustedes los abogados, algunos ya estarán finiquitados? Prescritos. Prescritos. Bueno, en el caso de traición a la patria es muy ambiguo, como lo mencionas, y pues no tenemos ningún antecedente de alguien que haya sido juzgado en la época contemporánea o la actual por ese delito. Incluso hay que recordar que era uno de los delitos que se mencionaban cuando todavía hace no tanto tiempo estaba en la Constitución la aplicación de la pena de muerte. Has de recordar que eso no tiene tantos años de que se derogó de la Constitución y era precisamente por el delito de traición a la patria. Por ejemplo, en el caso de las Fuerzas Armadas hay otro que se llama traición a las Fuerzas Armadas y es muy difícil de encuadrar el tipo penal y de esa manera es como, pues no es tan factible y sí, tendríamos que ver cuánta es la penalidad, cuánto tiempo ha pasado y ver si ya prescribieron ese tipo de delitos, ¿no? En primer lugar si encaja en la conducta que se les... Sí, sí, porque bueno, la prescripción de los delitos, más allá de que puedan ser seguidos por la Fiscalía General de la República, pues bueno, la Fiscalía General de la República no actúa porque no quiere, ¿no? Tú bien sabes que ahí están los delitos que se cometieron, ahí están los actos ilícitos en que incurrieron los presidentes, los expresidentes de México y la verdad es que, pues no ha querido actuar hasta hoy la Fiscalía General de la República. También es cierto que no es necesaria la consulta, vuelvo a insistir, pero como un hecho histórico, un acto participativo de la población, pues toma una muy, muy, muy grande relevancia. En el caso del presidente Salinas Gortari, pues también habría que reclamarle también la desincorporación de algunas empresas mineras, como fue el caso de Cananea, que la entregó a la venta justamente para algunos sectores particulares y que bueno, ha generado también mucha, mucha inestabilidad social y económica en la región. Pero volviendo al caso del presidente, por ejemplo, Ernesto Zedillo Ponce de León, al que se le finca como principal atributo dos hechos, dos hechos nada más, creo que son los que marcan concretamente su sugestión perversa de este señor, yo no sé, ¿no? Bueno, me cae que me da coraje nomás de verlo al hijo de la chingada, pero bueno, vamos a tratar de ser imparciales y objetivos, ¿sí? Así es de que vamos a tratarlo a este sujeto como, pues como persona, que no debiéramos, ¿no? Porque es mucho el encono. No, además aquí es sin censura, mi estimado Jesús. Exactamente, estamos sin censura. Entonces te oyes auténtico, te oyes real, porque sí sabemos, y era lo que estaba platicando hace rato con una excelente amiga hablando de cuestiones de novela, y le decías que a los periodistas nos cuesta mucho trabajo la novela, porque siempre tenemos que hablar sobre los hechos, y no nos podemos desviar, y entonces yo ahí estoy encerrado, tú ya has podido volar, pero yo no, y las cosas que como ciudadano te afectan, a veces no las podemos decir como periodistas, porque pues estaríamos hablando de lo que nos pasa a nosotros también, ¿no? Pero sí da mucho coraje, y creo que te oyes real, y por eso es sin censura. Exactamente, mi querido maestro. Y fíjate que ahorita que tocas el tema de cómo el periodismo a veces tiene, no podemos crear novelas o ficción, porque justamente tenemos que hablar con base en los hechos y en las realidades, y te digo que me cae que yo admiro, yo admiro a un chingo de güeyes europeos, por no decir nacionalidades, un chingo de supuestos periodistas europeos que fantasean y que hablan con una naturalidad de los sucesos, no nada más en México, sino en América Latina, a través de novelas, y yo digo, ¿cómo se les puede ocurrir a esos cabrones? Tanta, tanta fantasía, habiendo tanta realidad, ¿no? Con relación a lo que pasa en suelo mexicano, simplemente porque he visto unas novelas bien fantasiosas de un chingo de güeyes que escriben de Europa, digo, güeyes en términos amigables, ¿no? Los europeos saben que los queremos acá en América, los hijos de la chinga. Pero, perdón por los términos, pero la verdad es que ellos, algunos escritores europeos manejan con una facilidad la fantasía, cuando hay tanta, tanta realidad y tanta crudeza en los hechos mexicanos, que ni siquiera es necesaria la fantasía para platicar de estas historias, porque yo siempre lo he dicho, la realidad, la realidad es más... Más grande y más fuerte. Más increíble, más grande que la propia fantasía. Tú lo demostraste en tu libro, Rejas Rotas, Rejas Rotas, ¿cómo hablas de la crudeza? Si esto, si Rejas Rotas, estoy seguro que si Rejas Rotas, tú lo hubieras querido crear desde la fantasía, desde la ficción, no te sale, maestro, como te salió, porque es un texto crudo real que habla precisamente de lo que sucede en México con relación a las cárceles. Pero bueno, perdón por el paréntesis. Estamos hablando de Zedillo, de dos asuntos principales, ¿no? Yo me imagino que uno te hace referir a la matanza de Acteal. Bueno, ese es el tercero. Yo me refería básicamente a la entrega de la red ferroviaria mexicana que se le entregó a una empresa norteamericana de la que luego él formó parte en el Consejo de Administración y también hablaba del FOBAPROA, de la creación del FOBAPROA, donde él convirtió la deuda pública, la deuda pública de cientos de empresarios, grandes empresarios nacionales que tuvimos que comenzar a pagar los mexicanos y que hoy todavía se adeuda en varios miles de millones de pesos. Pero bueno, le agregamos también la matanza de Acteal. En este caso, simplemente hablando del FOBAPROA y de la privatización de ferrocarriles mexicanos, maestro, ¿crees que le cabe alguna responsabilidad? Yo creo que sobre todo en la cuestión del FOBAPROA, porque ahí sí se ayudó a todos estos empresarios, a toda esa gente pudiente a rescatarle sus deudas y con el dinero del erario público, ¿no?, que se quedó México, ahora sí que con esas deudas tremendas y pues yo creo que en ese caso, más que en el de Ferronales, sí, sí puede ser posible. ¿Qué delito cabría, maestro, ahí? En este caso, probablemente puede ser desvío o puede ser aprovechamiento de facultades o incluso el desvío de atribuciones. Un delito de funcionarios públicos. Claro. Que obviamente se va por escalas porque pues no es propiamente el presidente el que dice o el que firma o el que hace o el que aprueba, ¿no? O sea, en papeles. Creo que tú lo decías muy bien en el caso, por ejemplo, de tu libro Peña Nieto, no hay mucho de dónde agarrar a esta gente porque ellos no firman las cosas sino lo hacen en otras secretarías de Estado y lo hacen funcionarios pues ya de medio pelo, ¿no? Los que se encargan de plasmar su firma y ahora sí que vender el alma al diablo por órdenes de los de arriba. Justamente hasta allá iba mi siguiente pregunta, maestro. ¿Cómo hacerle? O sea, en la consulta es importante